Hola campeones, vi un supermercado muy reconocido aquí en Bogotá y bueno, en los alrededores de la zona de la sabana y ese supermercado tenía el logo de una entidad deportiva muy grande aquí en este país grande es grande, o sea bueno, voy a ser sincero, de la federación y no tengo nada contra la federación porque... bien, pero ¿a qué voy? que este supermercado tenía la vaina de la federación y que tal, patrocinio patrocinadores oficiales de la selección tal, de la selección aquella eso no está mal, está bien pero en el momento que estaba comprando el mercado la persona que estaba recibiéndome el mercado y facturando lo hacía como de mala gana y botaba ahí el mercado, botaba el mercado, botaba ahí el mercado y yo digo, aparte de que uno va y compra uno le toca recoger su mercado, empacarlo, acá no, eso no está bien eso no está mal, pero ¿a qué voy yo? ¿cuál es el punto? hombre, estos supermercados, ¿por qué no contratan a esos pelados que juegan fútbol o que hacen deporte? déles medio día de trabajo como empacadores ah, pero si la empresa, ojo, o estos supermercados lo llegan a hacer les cae de una vez que el ministerio del trabajo que los derechos del niño, que los derechos del adolescente que es salvaguardar de la FIFA vea man, el día que al campeón al pelado, al niño se le dijo que no trabajara la delincuencia se disparó los vicios los suicidios las depresiones las ansiedades en los muchachos aumentaron ¿por qué? porque estas entidades lo que quieren es que cuando el futbolista o el deportista llegue a la gloria ahí sí lo reconoce vean los olímpicos pelados que tuvieron que vender sus carros sus bicicletas vender empanadas hacer una cosa a la otra ¿para qué? para ir a competir y ahora cuando llegan a una medalla de oro llegan a una medalla de plata llegan a tener resultados ahí sí los aplauden ahí sí los reconocen ahí sí salen las noticias pero cuando están en su proceso cuando están comenzando no les dan trabajo y no les dan trabajo a las empresas por esas mismas huevonadas las mismas huevonadas que hacen de que no trabaja porque es muy pequeño y es que si de todas formas el pelado trabaja se traumatiza y si trabaja de pronto se hernia o sea un poco no de huevonadas que hacen que la juventud que quiere trabajar porque yo entreno muchachos y esos muchachos muchas de las veces no tienen para el bus a veces no tienen para comer entrenan como un hijo de puta entrenan entrenan de verdad se van con hambre intentan buscar trabajo nadie les da trabajo porque o porque joven o porque tiene 17 años 16 años o sea por todo lado hay un problema y tampoco los patrocinan tampoco hay un patrocinio tampoco les dicen vea estos pelados que entrenan fútbol en tal lugar o que hacen ciclismo en tal lugar vamos a darles un bono de la tarjeta para que cojan transporte y para que puedan ir a un comedor y se alimenten bien no existe eso tampoco existe una política deportiva ni con los profesores ni con los jugadores ni con nadie entonces ¿cuál es el mensaje acá? que es de malas si entrenas de malas si entrenas y si entrenas págate tus cosas si entrenas vas a tener que comer mierda por tu lado ah pero eso sí cuando esté en la gloria acuérdese que si tiene un estado que tiene un gobierno no pero bueno ¿cuál es el punto ahora sí? nadie va a cambiar eso muchachos nadie va a cambiar eso así que vea esto no se soluciona llorando el estado no va a hacer nada las leyes culas esas tampoco van a cambiarlas porque yo hago tiktok porque yo lo digo y lo dice el profe Rapa eso nadie nadie va a parar bolas y tal vez a nadie le importa esto pero usted que es campeón usted que es un muchacho que entrena papi le toca que trabaje le toca que se rebusque su platica honestamente papá ¿sí? ah que yo tengo 16 no no coma de esa papi invéntese su trabajo de avenda dulces haga envueltos aprenda un arte aprenda a arreglar zapatos aprenda a arreglar motocicletas aprenda a arreglar celulares trabaje un multinivel haga alguna vaina pero rebúsquese su plata papá porque los guayos las canilleras los implementos de entrenamiento la comida la nutrición que es tan importante en un futbolista el descanso no te lo van a dar tus papás no tienen y lo poco que tienen te lo envían cada mes y no les va a alcanzar el día que necesite sacar un pasaporte que necesite comprar un boleto de avión que necesite irse a mostrar a diferentes lugares no vas a tener ¿por qué? porque no trabajas entonces finalizo trabaje perdón estudie trabaje en algo en algo hermano y a ver estudie entrene estudie trabaje entrene estudie trabaje entrene estudie trabaje y cuando te vayan a pedir autógrafos y estés en la gloria acuérdate de los que te cerraron las puertas pero no para humillarlos sino para darles gracias y decirles gracias a ustedes que me cerraron las puertas que no me dieron trabajo que no me ayudaron que no confiaron en mi carrera futbolística gracias a ustedes hoy en día soy lo que soy porque me empujaron alfosar así que esto no es para llorar esto es para actuar chao muchachos oh skip it skip it si no no mi negra